Pero bueno, más allá de polémicas aparte, vamos a analizar las palabras de la gente de Emerson Royal, jugador del Tottenham, quien ayer dejaba caer que quizá el Real Madrid sería buen destino para él. Hombre, yo no sé si será buen destino o no, lo cierto es que el jugador, que es jugador del Tottenham, que ahora mismo vive unos tiempos bastante convulsos precisamente, seguramente le encantaría jugar en el Real Madrid. Dejadme que os diga que Emerson Royal es un jugador que ha participado en 26 partidos, 16 de ellos como titular en la Premier, lo cual quiere decir que es un jugador que normalmente está como titular en el lateral derecho del equipo de Conte. Pero es cierto también que no creo ni he oído absolutamente nada de que el Real Madrid pueda estar interesado. Y además es que esto es directamente información de la gente de Emerson, o sea, más claro, agua. No es un rumor, no es la típica noticia del Real Madrid se ha interesado pero que ha filtrado a la gente, pero la gente no aparece por ningún lado. No, es el propio agente el que dice que es el momento de que el jugador dé un gran salto a un gran gigante y que pueda ganar títulos. Bueno, pues no lo sé, veremos a ver si puede estar algún gigante interesado en él. Es brasileño, 24 años, ya lo sabéis para los que no lo conozcáis y bueno, pues le ha vinculado a su agente al Real Madrid. Lógicamente esto siempre interesa al meter el nombre de tu jugador por ahí, pero sinceramente creo que el Real Madrid no tiene ningún interés hasta donde yo sé en un jugador como Emerson y tantos otros, que es que se vinculan tantos al Real Madrid que ya uno pierde la cuenta. Pero bueno, sí que es verdad que siempre está ahí. Yo lo que sé es que Rhys James sí es, por ejemplo, un objetivo del Real Madrid y sí que le es más interesante al Real Madrid. Luego está el tema de Vinicius Tobías, que no sabemos qué va a pasar con él, parece que ha perdido un poquito de folla. Es decir, que el lateral derecho sí es una posición que se quiere reforzar, pero que sea Emerson o que sea Cancelo o que sea Rhys James, eso ya queda un poco en el aire, pero ya os digo que prioridad son Rhys James y, bueno, Cancelo no, Frimpong y Vinicius Tobías por delante de cualquier otro, ¿vale? De momento. Así que veremos a ver qué pasa. Vamos a esperar un poquito. Joao Cancelo dicen que está por ahí, pero creo que es más el interés de Joao Cancelo en el Real Madrid que al revés. Así que esperaremos a ver qué ocurre, pero esas serán las palabras de la gente de Emerson.